de cada uno no improviséis uniendo vamos a ver los gráficos están más o menos bien aunque las flechas las podíais haber puesto un poquillo más grandes para que se vieran en general los contenidos el contenido motor, los objetivos motores los objetivos de construcción, objetivos meta bien, las clasificaciones o calificaciones está bien como las ponéis solamente hay algo que es que me ha gustado lo de la energía y la intensidad aunque yo quizás pondría lo primero es el objetivo motor pero bueno, eso es como una otra estructuración pero lo que no entiendo muy bien aquí es lo del tiempo, el tiempo me ha dejado flipado la duda, la duda vamos a ver, la duda tengo una duda si vosotros mientras estáis organizando el material, os le estáis dando información es que van a estar saltando los jugadores o algo, o no lo digo porque no van a estar haciendo eso entonces luego, ¿cómo es que hay el mismo tiempo de actividad de autriz que el mismo tiempo total si el tiempo de información ya habéis puesto que era 3 minutos? claro que el tiempo de actividad también es 6 claro que tendría que ser no, 6, no tendría que ser a lo mejor podría ser 7 de 10 7 y lo otro pues ya tendría que ser algo menos ¿cuánto tiempo crees que se cumpliría el objetivo dentro del tiempo de actividad? ¿cuánto tiempo? pues probablemente algo menos no va a ser entonces es que yo digo ahí hay una cosa o no saben sumar o lo otro o lo habéis puesto ahí a saltar como que no entendía lo que lo he dicho ya ahora sí pero no entiendo tiempo de información tiempo que están o la gente que es bien de información tiempo que está pero está explicado pero está explicado en un tiempo de actividad serían 7 y tiempo donde se cumple serían 6 por ejemplo sería BIC eso sí venga, empezad ya porque el BIC no va a cumplir siempre si no cumple en 7 se vaya venga, vamos bueno, empezad pero si no, pues lo hizo ya te desfocaliza por favor, venid bajad abajo todo pues mira, el juego que hemos preparado Mario, mira mío es un juego de origen canario y se asemeja mucho al actual juego por ejemplo del rugby o del hockey el juego prácticamente igual que el rugby pero con estilos el objetivo bueno, dentro de los objetivos motores tenemos la mejora de la cooperación del trabajo en equipo la mejora de la toma de decisiones porque tenemos que estar tomando decisiones continuas al ser un juego de incertidumbre tenemos que también mejorar mucho la velocidad y la reacción y como objetivo de consecución tenemos que llevar la pina al fondo del campo rival mediante la combinación entre los distintos compañeros que forman nuestro propio equipo evitar el avance por parte del otro equipo y el objetivo de la meta es conseguir más tantos que el equipo rival ahora Julián va a explicar la regla y Mario va a organizar bueno el juego de la pina como todos los juegos tiene muchas normas pero voy a comentar hasta la pina una de ellas es que antes de comenzar el juego como estén viendo la pina está en el centro de la pista pero los dos equipos estarán detrás de las líneas de fondo cuando nosotros indiquemos tendréis que ir cogiendo hasta la pina luego para conseguir puntos tenemos que progresar con la pelota hasta la pina del fondo rival pero no puedo llegar aquí y darle la pina a un elestir y que llegue la pelota sola no tiene que ir controlado como el rubi como el rubi exactamente darle la pina a un elestir solamente para hacer los pasos y luego cuidado con elestir porque es un material que hace bastante daño así que una de las normas es que cada vez que demos al jugador rival nos restará tres puntos tres puntos lo único que se parece al rubi básicamente lo de llegar a la línea de fondo hay que llegar con la pina que es el móvil del juego conduciendo el balón como algunos de los juegos que hemos hecho el fútbol y vaya yo voy a explicar la organización que básicamente es nos vamos a dividir en divisiones estos son tres pistas las pistas están en mitad por los cuatro conos que hay en cada campo y como somos 25 vamos a hacer seis equipos de cuatro en un equipo igual hay uno más y básicamente lo que consiste es que en las tres divisiones cuando pitemos el final el que haya ganado se va a una división más vamos a empezar con que aquella es la primera división la de en medio es la segunda y esta es la tercera división y en función de que ganáis o perdáis pues cambiáis de va por tiempo va por tiempo dos minutos dos minutos lo habéis entendido si vale pues vamos equipo ya mira vosotros cuatro que estén aquí giro allí al final giro por allá tú quedadme aquí y Mario vamos y vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga, 5, 4, 3, 2, 1, ya! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Pumple высокos musicos al cuerpo amplio! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vinos que empezamos! 3, 2, 1 Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!